A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, hoy estamos en martes 10 de noviembre del 2020, programación 9462. Los martes tenemos artistas invitados o tenemos entrevistas del recuerdo, han pasado 36 años, bonitos, 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 que estamos compartiendo con ustedes. Hemos tenido el cuidado de guardar muchos de ellos porque de pronto la cuestión de las computadoras, los rayos, todos esos, algunos discos, algunas cosas no las tenemos, pero en lo posible las estamos digitalizando para ustedes. Martes del recuerdo con Carly Snack, martes de artistas invitados también con Carly Snack, los Snack de Ecuador. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca, se me fue el corazón. Y dicen que es pecado, querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero que ha de importar todo lo que me digan, si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo seguiré pecando, porque lo he de negar. Te seguiré queriendo, te seguiré besando, aunque me vuelva loco. Hasta que me devuelvan el corazón que en beso, yo te deje en la boca. Amigos de las estrellas 10 sobre 10, el camino de la música nos da la oportunidad de conocer personalidades dentro de ella. Don Orlando Jerez, de pronto su nombre no les va a decir mucho a la gente del país porque hay un tiempo recorrido y hay un nombre que sí les va a decir mucho. Por ejemplo, los embajadores de nuestro país. Don Orlando, bienvenido. Es una de las personalidades que conoció a Carlos y Rafael Gervis, que lastimosamente pasaron a mejor vida sin un reconocimiento especial ni por el público, ni por el gobierno, ni por nadie. Así que vamos a conocer un poco de la historia de los embajadores y también al señor Orlando Jerez. Bienvenido a las estrellas 10 sobre 10. Muchísimas gracias al programa de las estrellas 10 sobre 10. Y saludables a todos ustedes, a todos los paisanos ecuatorianos. Ya diría que yo lamento mucho vivir lejos de ustedes. Vivo en Medellín, Colombia, ya hace 28 años. Salí con un traje para allá y ahí me quería vivir, pero sin haber inyeficientes, ir a México, sin ir a los Estados Unidos, a Miami. Hemos estado en casa. Bueno, don Orlando, empecemos por el principio. Vamos contándole de los embajadores, de aquel tiempo de las películas con Cantinflas, de don Carlos, Rafael Gervis y también don Guillermo Rodríguez, el requinto de oro de Ecuador. Empecemos contándole porque mucha gente de nuestro amigo televidente, las nuevas camadas, los nuevos ecuatorianos no conocen esos detalles. Dicen que cuando en el año 48 se unieron, Rafael, Carlos y Guillermo siguieron para hacer el trío que en ese entonces se llamaba el trío Gervis Rodríguez. Y se fueron de gira porque tenían muchas cualidades posiblemente, esos tres señores. Y llegaron a México y vinieron la cualidad de ellos y se han grabado. Fue un éxito muy rotundo allá en México. Y trabajaron en las películas con Cantinflas, con Jorge Negrete. Y se vinieron, pero hay una anécdota muy bonita. Cuando Carlos Gervis, cuando le decía que, cuando yo ya llegué al trío, decía nosotros fuimos los que del año 48 y trabajamos con Cantinflas y con este, entonces yo me dice, le hice para él, le dije no, no, no. Espérate un momentico, un anécdota. Espérate un momentico, porque yo no estaba en ese tiempo ahí. Yo sabía que no había nacido. ¿Qué me estás metiendo? Bueno, se dice que los embajadores se unían, volvían a separarse, pero en todo caso estaban presentes y son figuras que dieron un nombre para el país. No solamente un nombre, sino un lustre a la música latinoamericana y un lustre a la música ecuatoriana. Y como los verdaderos embajadores en otros países, yo creo que sin tachar ni menos preciar los demás, pero para mí fueron los únicos embajadores y los únicos que salieron al mundo a recorrerlo y dejaron bien sentado el nombre. Porque otros no, no he visto, no ha salido a la palestra para decirle. Pero lastimosamente no se conocen muchas imágenes de las que usted nos va a proporcionar. ¿Cuándo ingresa don Orlando Jerez al mundo de la música y los embajadores? Pues yo ingresé al mundo de los embajadores en el año 68, cuando volteé el polo Paladines, Ecuador Martínez y don Armando Romero Rodas. Se pusieron de acuerdo y me mandaron a Ambato a concursar. No sé, estoy bueno y pues de ahí fue el triunfador de la canción nacional del Ecuador. Y esa fue la pauta para entrar al trío. O sea que yo estuve en el trío con Rafael Guillermo y mi persona fueron tres años. Los otros años, comienzo con Rafael en el año 78, con Carlos Gervis que viene de México. Volvemos a juntarnos ya con un manavita y se llama ahí el trío de los embajadores de Carlos Gervis. Y así estuvimos hasta cuando Carlos se murió, o sea hasta el año 2003. Así es Luis Ernesto y como siempre gracias por esta gran oportunidad de estar en este 10 sobre 10 mil felicitaciones. Cada día es una nueva aventura. Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones. Yo arreglo mis juguetes, hago mis heredas y les doy a comer a mis pajaritos. Uno se llama Panchito, el otro Picapita y el otro se llama Fiesta. Las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos. Buenas. Yo me quedo en casa. No salgas de casa. Cuídate. Lávate las manos. Ponte la mascarilla y recuerda que falta poco. Carly Snacks. Carly Snacks. Tres veces W.CarlySnacks.com. Contigo siempre. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate. Fox. Kickboxing. MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. Auspicia. Odocto Gel. Orangine. Alianza del Valle. El Palacio del Hielo. Carly Snacks. Parrillada en la chimenea a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E insaladas. Con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287. 2-641-479. Celulares 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas. Civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. 10 sobre 10 Atención, amigos automotrices. Abra la puerta, señora, vén dame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, vén dame un canelacito, de mi unito, de mi otrito, hasta quedar chumadito. Háseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en humor. Sí, cuéntame una cosa, ¿cuántos discos pudieron grabar? Nosotros hicimos dos CDs, hicimos un... Ah, que todos nos pasamos en grabas, en correrías, en correrías, en giras. Y ese fue el sistema que tuvimos con los embajadores de Carlos Gervis. Me contaban que, o me contó usted, que era locutor, que no quería entrar al trío, pero, pues, de pronto ya entró la música en sus venas. Sí, yo trabajaba en las rayas de milagro, en el pueblito aquel, que en ese tiempo era pueblito, que tengo que ir a... Dicenme así, con Ecuador Martínez, trabajaba yo allá, y, pues, a mí legalmente no quería ser profesional de la música. Pero, alzarme de oportunidad tan grande como de integrar el trío de los embajadores, un salto tan grande, pues, le dije, bueno, está bien. Pero ya me llevo, cuando nos separamos con el trío de los embajadores, yo ya tenía, ya inyectado el virus de la música. Y entonces comencé a prepararme, comencé a prepararme y a ver para seguir la carrera. El caso, por ejemplo, de muchos tríos que se han quedado o quieren perder ese gran nombre que ha conseguido. ¿Usted de pronto va a seguir con esa antorcha del nombre de los embajadores? Miren, cuando se murió Carlos Gervis, pues, a mí me llamó la televisión, me llamaron la radio ya en Colombia. Que no vayan a dejar morir el nombre. Que no deberías, Orlando me decía, Orlando, no vas a dejar morir el nombre. Tú tienes todas las facultades para que sigas con ese nombre. Pero entonces nosotros decidimos, yo conseguí unos amigos malos, los dos compañeros, que se llaman Gerardo Quintero, Ángel Aviv y mi persona. Y los puse, los pusimos de acuerdo. Si primero se llamaba los hermanos Gervis Rodríguez, después los embajadores, después los embajadores de Carlos Gervis, entonces ahora sé qué le vamos a poner. Y entonces le puse los embajadores latinos y así se le está proponiendo. Ya tuvimos la suerte de estar en festivales musicales de Bolero, como Cuba, México, con tanta gente que aquí trae incluso carteles de lo que hicieron ellos. Entonces el nombre se le está proporcionando, pero como embajadores latinos. Bueno, ¿y de música ecuatoriana en Colombia gusta mucho? Pues la música ecuatoriana siempre ha gustado, no solo en Colombia, sino donde uno va. En México gusta mucho, en Estados Unidos igual, en Canadá igual. Y donde uno está, pues parece que las cosas, como el buen sastre, cuando le hacen buen vestido se gusta a todo el mundo. Grato es llorar, cuando afligida el alma, no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Con él propuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos. A mi hija gente. ¿Qué será cuando yo me vaya de aquí? A ti, Ecuador. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pufritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070, o escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA, inscripciones permanentes, abiertas, entrena Karate, desde los cuatro años, horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidua Lloras. Auspicia, Odonto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Parrillada en la chimenea, a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón, e insaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479. Celulares 097-871-8672. 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH 900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en... Lubricadora. Cambio de aceite. Frenos, alineación, balanceo, vulcanización. Llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. ¡Venidos amigos! ¡Desde allá, hasta acá! ¡En los dos! Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo, vuelva a recoger mi prenda. Dueños hoy puedo quitarle y a cualquiera que lo tenga. Dueños hoy puedo quitarle y a cualquiera que lo tenga. La piedra se desmorona y el caricato tal sea. La piedra se desmorona y el caricato tal sea. Vaya amor que dure mucho por más constante que sea. Bueno, hay este trabajo ya... Es un discurso, no es cidigráfico. ...llevando el nombre de los embajadores latinos. Este CD lo pueden adquirir dónde? No. Ha salido hace 20 días allá en Colombia y Medellín. Estamos esperando que pase más fiestas y todo lo demás para comenzar y en enero. Pues un tipo que necesita para comenzar a promocionar el disco, porque ahí es cuando comienza. Y de acá, yo casi como en vacaciones, a visitar a mi familia, a mi hijo y a lo demás. Entonces traje un poco unos discos. Y estos son los que estoy promocionando, porque si estoy aquí, pues no sería bueno que me vaya sin hacerles conocer mi trabajo. ¿No es cierto? Hacerle un poquito... Un teléfono donde puedan contactarse con usted, don Orlando, tanto en Ecuador como en Colombia. Porque muchos de la gente de radio, de televisión, que gustan de los embajadores, que quieren dar a conocer, de pronto quieren ponerse en contacto también con usted. El teléfono es 2-800-2-8-0-0-4-1-1. Fácilito, 2-800-4-0-1. Sí. ¿Y en Colombia? En Colombia es el... puede ser el 250-39-90 o el 4-12-47-44 en Colombia, Medellín. En Medellín, Colombia. Bueno, ¿qué nos puede decir de los hermanos Herbie que fallecieron y que mucha gente que le gustaría conocer? Y yo sé, pues su temperamento, su forma de interpretar, sus voces únicas también. Vea, para mí es un honor, así es un verdadero honor haber trabajado con ellos. No es la hora porque están muertos, ni mucho menos, yo siempre me llevé bien con los dos. Con Carlos una vez hasta peleamos, pero esas justamente, esas peleas de amigos parece que más lo unen. Somos como esos matrimonios que son como... Se unen a más, mucho más. Y más me pegues, más te quiero. Pero entonces, yo con Carlos me llevé. Imagínense que con Carlos trabajé casi 30 años, como los embajadores de... Y con Rafael se hizo 3 años. O sea que yo más o menos en el trío, soy el más viejo, siendo el más joven. Porque yo tengo más o menos de unos 30 años de estar en el... Abertado con el trío, con ellos. Entonces, a mí me decían a vos, te toca, a mí no me toca nada, yo no tengo nada que ver. ¿No es cierto? Si yo puedo, si yo tengo la capacidad de hacer un trío con los embajadores latinos, que yo ya los tenía aquí en la mente. Listo, se lo hago, pero no más. Pero le cuento a Rafael y a Carlos, han sido unos grandes artistas, unos grandes cantores, unos buenos representantes de la música ecuatoriana. Y yo me orgullo de haber sido, de ser compañero de ellos, de haber formado el trío de los embajadores. Y de don Guillermo, que le enviamos un corteo. No, para Guillermo. ¿De aquí no más en Carcelén? Sí, Carcelén. Guillermo es un punto aparte de la vida. Es el maestro único de Latinoamérica. Para mí es el guitarista más famoso que ha dado, creo, desde que tengo uso de razón. ¿No es cierto? No puedo. Yo no lo estoy, es que no tengo por qué igualarlo con los reyes, ni con los panchos, ni nada, nada, nada. Cada uno nació hoy. Pero para mí, para mi conocimiento de música y en la forma que toca y en la forma que suena ser requinto, era sido espectacular. Muy espectacular. Fabuloso, fabuloso. Entonces yo he tenido la suerte de trabajar con los mejores del Ecuador. Y ahora contémosle de la vida de don Orlando Jerez. ¿Dónde nace usted? Yo nací aquí en Quito. Yo soy quiteño. Ah, sí. Vea, ahora... Yo pensé que como dijo de milagro... No, no. No, no, yo trabajé mucho tiempo allá. Pero entonces regresé a Quito más o menos, pero a conocerlo, Quito. Casi a los 18 años más o menos. ¿Cómo ve a Quito ahora? No, por favor, imagínense que a mi hijo le estoy diciendo ahora sí me da orgullo de decir que soy quiteño. Bueno, ha habido una buena administración. Muy bueno, muy bueno. Yo tuve una pequeña conversación con Ardoiza, con don Gustavo. Así me lo conocí porque yo canté con ellos allá y... ¿Cierto? Radio Tarki. Sí, Radio Tarki. Entonces, le conversábamos y me decía que es que lo que es Quito hoy es inconocible a lo que usted se fue. Es que es una cosa muy hermosa. Quito ha pegado un desarrollo, pero no está menos que ninguna ciudad latinoamericana. Posiblemente hay más. Por ejemplo, en Colombia, Bogotá es una ciudad, pero con muchos habitantes. Pues es una ciudad pequeña, pero con la estructura y su urbanización bien hechecita. Es que legalmente uno para qué quiere bastante, sino si no se le puede saborear poquito y bien. Bien, en Quito, ¿no? Ok. Quito muy bello. Bien. Los embajadores latinos. Don Orlando Jerez es una de las personalidades que hoy nos acompaña en el 10 sobre 10. Quiero que le dé un saludo a todo el país que de verdad los está añorando y los está siempre llevando en el corazón. Muchísimas gracias. Esta oportunidad para mí es única. Esta oportunidad no solamente que me llega como ecuatorianos, que me llega el alma. Saludar a mis paisanos, a mis amigos, a toda la gente que aquí se dejó hace muchísimo tiempo. Para mí es el honor, el orgullo de estar con usted en este programa y decirle a todos mis paisanos y a todo el público ecuatoriano que escuchen mi disco. Son nuevas canciones, no al público de los que ya pasamos del... Del 5 para arriba. Sí, del 5 para arriba. Para que haya el romance. En estas canciones se oye cómo se debe enamorar a la mujer. Ahora que estamos cercanos al día de San Valentín. Ahora que estamos cerca, entonces, esto es un pequeño homenaje que hago, que he hecho para el Ecuador, para que disfruten con mi música. Y yo desde muy lejos de estar siempre añorando. Yo soy paisano, me voy aquí, hola, te habla tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adú, tu parcero, tu body, tu mijín, el miche. A unirme a esa celebración de este programa popular que llega realmente al pueblo del 10 sobre 10. Pasión tropical en el 10 sobre 10. Que Dios me lo bendiga, un abrazo para toda mi gente del 10 sobre 10. Hola mis amores, yo soy Janet, la chica fuego. Au, otra estrella 10 sobre 10. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí, gracias por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Carly Snacks es toda una familia. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles. Las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos. Somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070. O escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. Siempre, www.carlysnacks.com The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidro Ayora. Auspicia, Odoto Health, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Hielo, Carly Snacks. Parrillada en la chimenea, a su casa. Un gustito de las mejores carnes y mariscos al carbón. E ensaladas, con calidad, sabor y excelencia. Teléfonos 2-644-287, 2-641-479. Celulares 097-871-8672, 098-459-5292. Atención de 12 a 21 horas. Soy la doctora Silvia Chicaiza. Sus problemas, civiles, menores, tránsito, extranjería, derecho laboral, administrativo, junto al Banco Central, edificio Alameda Metropolitano. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900 actúa en la corrección de Camber y Caster para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas. Tecnicentro Metálico y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto.